Super Quinteto Desenamorado Una joven pretendida Por el señor comisario Listo reclutado Pa' defender a la patria Pero al terminar la guerra Otra vez fue convocado Para pelear contra hermanos El gauchito desertó Junto a sus dos compañeros Para el monte se fugó Gauchito Gil Gauchito Gil Todos tus fieles Hoy te cantamos de corazón Gauchito Gil Gauchito Gil Por tus milagros Hoy te rezamos una oración Super Quinteto Super Quinteto Y poco tiempo después El gauchito fue atrapado Lo ataron de pies y manos Y de un árbol lo colgaron Pero antes de morir Se miró a su verdugo Ya lo iba a matar Entonces así le dijo Cuando vuelvas a tu casa Encontrarás a tu hijo Enfermo y abatido Pero yo lo ayudaré El gauchito lo ayudó Y aquel niño se salvó Desde aquel día la gente Al gauchito veneró Gauchito Gil Gauchito Gil Por tus milagros Hoy te rezamos una oración Gauchito Gil Gauchito Gil Todos tus fieles Hoy te cantamos de corazón Gauchito Gil Gauchito Gil Por tus milagros Hoy te rezamos una oración Gauchito Gil Gauchito Gil Todos tus fieles Hoy te cantamos de corazón Todos tus fieles Hoy te cantamos de corazón Todos tus fieles Hoy te cantamos de corazón